Si tú sabes de quién soy, no me pidas más Solo tienes que saber, que te voy a dar, no No me pidas más, no me pidas más, si tú no estás Si tú no estás, no me pidas más, no me pidas más Si tú no estás, si tú no estás Amor, no vas a cambiar, pasó lo mismo que ayer No vas a cambiar, no No me pidas más, no me pidas más, si tú no estás Si tú no estás, no me pidas más No me pidas más, si tú no estás Si tú no estás ¿Por qué me voy sin observar? No me vas a entender No me pidas más, porque yo ya no pensé Si tú quieres entender, no me pidas más Pasó lo mismo que ayer, no vas a cambiar, no No me pidas más, no me pidas más ¿Para qué? ¿No me vas a entender? ¿Y ahora qué? ¿No me supiste bien? ¿Para qué? ¿No me vas a entender? ¿Y ahora qué? ¿No me supiste bien? ¿Y ahora qué? ¿No me supiste bien?